Este es el partido de Messi y sus amigos, quien tocaba la pelota es el Burrito Ortega, acaban jugando con el Pocho Labetzi, por la derecha, se apoyan con el Burrito Ortega, que le tiene ahora es el payasito Aymar, Aymar dominando y tocando para Burrito, el Burrito se apoya con Messi, Messi con el Burrito, el Burrito se apoya nuevamente con Messi, Messi va a tirar, hace el pase, tiene la jugada, ¡el gol! ¡Gol del Pocho Labetzi! Pelota en el fondo, Julio César, no se pira, es un show, estamos 3 a 3.